Hola, tribu. Llevo tiempo queriendo hacer este vídeo. Quiero hablaros de la peluquería canina. La peluquería canina no es exactamente educación canina, pero sí que está muy relacionado tanto con el bienestar físico del animal, porque hay perros de pelo corto que a lo mejor no lo necesitan tanto, pero hay tipos de pelo y hay muchas razas que necesitan mantenimiento. ¿Qué pasa? Pues que creo que en este sector hay muchísimo desconocimiento y nosotros los primeros que hemos ido descubriendo cosas a medida que pasan los años que ni siquiera nos imaginábamos que no sabíamos ni nos parábamos a pensar en ello, ¿vale? Y luego toda la parte de conflictos y traumas que se generan en peluquerías que no son respetuosas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para todo el tema de champús, cepillos, productos cosméticos, tijeras, necesidades de cada tipo de pelo... No tenemos ni idea. No creo que sea la última. Y hay veces que depende qué perro de protectora tengo, le mando una foto del pelo a alguna amiga que tengo peluquera y me dice, vale, pues mejor con un tipo de cepillo así, o este necesitas este tipo de cepillo, o este necesitas este tipo de tijera, o este tipo de producto. Hay muchísimo desconocimiento y creo que es importante que para darles bienestar a todos los niveles, este tema se toque y se toque ampliamente, ¿vale? Yo, hasta que mi perra no tenía 10 años, no descubrí por qué los perros de pelo corto, al acariciarlos, hay veces que se te queda como grasita en los dedos, ¿vale? Se ve que los perros de pelo corto, como sistema de protección, pues tienen más grasa en el pelo y por ello necesitan un tipo de champú específico. Bueno, pues mi perra se pasó 10 años que utilizábamos otro tipo de champús, pero nunca estaba limpia del todo, ¿vale? Nosotros no bañamos mucho a los perros. A lo mejor los bañamos 3 o 4 veces al año, ¿vale? Por ejemplo, Yuna, que la tenemos en residencia, que es una tipo maltés, que es blanca y tiene un pelo que necesita mucho más cuidado, pues aquí sí que bañamos más. Pero claro, son cosas sobre las que nadie nos habla. Nadie sabe si bañar al perro cada día está bien. Hay gente que nos lo pregunta y dices, no, por favor, no vayas a bañar al perro cada día, ¿vale? Porque con que esté cepillado ellos ya están limpios, ¿vale? Y también es con qué productos los estamos limpiando, con qué productos los estamos limpiando las orejas, cómo le estamos cortando las uñas o qué mantenimientos tienen las uñas, qué mantenimiento tienen los sacos anales, cómo lavar todas estas zonas que a veces se quedan amarillentas, el tema de los bigotes que no se pueden cortar, el tema de habituar a los manipulados, a los cepillados, a los diferentes temas de peluquería, fuera del momento en donde hay dolor o malestar que ahí no se van a dejar manipular, ¿vale? Entonces son muchas cosas que generan pues incomodidad, malestar a los perros. Hay mucha gente pues que descuida el tema del cepillado y hay perros que van llenos de pelo muerto, que eso pica, eso genera malestar o en verano no permite que estén fresquitos y en invierno no permiten calentarse. Además que hay pues mucha más probabilidad de que hayan bichos o que puedan pillar temas de piel porque no es higiénico, ¿vale? Igual que el de estar con nudos y demás, ¿vale? Entonces os informamos de que los lunes y algunos sábados por la mañana vamos a empezar a hacer peluquerías en el local de Atuk, en centellas, ¿vale? Y también se van a hacer a domicilio. Entonces no van a ser peluquerías de bañar al perro en una hora, no, ya nos conocéis, ¿vale? Nosotros no vamos a primar esto, no vamos a hacer nosotros las peluquerías ni muchísimo menos, ¿vale? Nosotros cuando hemos tenido peluqueros que trabajan bien, que sabemos que trabajan bien, siempre los recomendamos a ellos, aunque la persona fuera de Hospitalet y el peluquero estuviera en Tarragona. No sé si me explico. O sea, priorizamos el saber seguro que se van a respetar las señales de calma, que no les van a imponer, que no les van a castigar, que no los van a ahogar, que lo van a ir haciendo poco a poco, respetando las necesidades, los tiempos y los problemas del animal para que no generen traumas y lejos de ser algo negativo, lo vivan como una experiencia de socialización y normalización de una situación nueva. Si tú llevas a un cachorro varias veces a una peluquería y lo hacen todo súper bien, entra súper contento a la peluquería, pero a la que lo han castigado y reñido, a la que lleva dos o tres veces y ya se niega a entrar. Entonces ahí han habido malas asociaciones y hay que ver por qué. Nosotros hemos trabajado con un montón de perros que tienen problemas de reactividad a las manipulaciones o de agresividad por las manipulaciones después de servicios de peluquería. Porque no nos paramos a pensar dónde los llevamos y los dejamos ahí expuestos con gente que no conocemos o que conocemos y nos cae bien, pero su forma de trabajar no es correcta, no están formados en educación canina o no lo están en educación canina amable, respetuosa y que sepan responder al lenguaje y a lo que está pidiendo el perro y a sus necesidades. También habría que atender al tipo de producto que se utiliza, a si va con prisas o no, a si la persona es súper nerviosa y lleva rabia adentro o tiene otros problemas emocionales. Claro, son temas que hay que tener en cuenta. Estás dejando un ser vivo, un ser vivo de tu familia al que quieres con locura en manos de personas que a lo mejor no están preparadas. Nosotros somos muy neuróticos, no dejamos al perro, no lo dejaríamos nunca en una peluquería. Las pocas veces que nosotros hemos utilizado peluquería, hemos estado allí con ellos, acompañando, apoyando, ayudando y siempre con personas de nuestra confianza. Entonces, el tema de las peluquerías es complicado. ¿Por qué? Porque te piden a lo mejor 20-30 euros por una peluquería y lo tienen que tener listo en una hora y media o dos horas o lo que sea y pues hacen lo imposible para que el perro te quede inmaculado, limpio y perfecto. Pues no, o sea, no estamos de acuerdo con eso. A lo mejor un perro para que la peluquería sea respetuosa tiene que estar cuatro horas. Y como esto no es respetuoso porque cuatro horas en un mismo sitio, en una posición no es respetuoso, pues a lo mejor tenemos que ir dos veces y eso es respetar al animal. Entonces, ¿qué se va a priorizar en estas peluquerías? Se va a priorizar la necesidad del perro. Hay perros que no pueden ser tocados. Ya sabéis que hay perros que es imposible llevarlos al veterinario, es imposible llevarlos a la peluquería, es imposible dejarlos en residencias. Pues lo que vamos a hacer son sesiones de desensibilización para que podáis ir yendo, aunque sea una horita, ¿vale? El precio será por hora. Esto lo habláis con las peluqueras, ¿vale? Creo que iban a ser 30 euros la hora si es en el local, ¿vale? Y podéis venir, positivizar el sitio, positivizar a la persona para todos esos perros más miedosos, más inseguros. Y conforme vaya estando tranquilo y confiado, pues se va añadiendo manipulación y demás. La idea es que luego se os...